cocinamos en las delicias de maite pizza con base de patatas fritas los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides de cuando termines de ver el vídeo darle a me gusta suscríbete y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que vamos a hacer es forrar el fondo de un molde de bizcocho como estáis viendo ahora mismo en el vídeo como veis es muy fácil solamente hay que poner el papel de horno cerrar y cortarlo alrededor le quitamos la piel a nuestro chorizo y lo cortamos en rodajitas yo he utilizado chorizo picante porque a nosotros nos gusta mucho y sobre todo nos gusta el toque que le da a las pizzas y en este caso con la pizza de patatas fritas le va ideal pero vosotros podéis utilizar chorizo normal por supuesto este ha sido el ingrediente que yo elegido pero podéis elegir el que queráis chorizo jamón cocido jamón serrano salchichón carne picada e incluso una mezcla de todo quedaría espectacular con el queso pasa lo mismo yo he utilizado que somos arela pero vosotros podéis utilizar el que más queráis e incluso podéis utilizar una mezcla de queso y hacéis una pizza de base de patatas fritas con cuatro quesos imaginaros qué cosa más rica las patatas que ya le hemos frito le ponemos un poquito de sal y mezclamos y luego la añadimos al fondo de del molde que hemos forrado y la extendemos bien por todas partes le ponemos encima nuestra salsa de tomate frito y también lo extendemos bien por todas partes otra salsa que le quedaría muy bien es una salsa barbacoa le quedaría de escándalo encima de nuestra salsa de tomate ponemos el queso mozzarella rallado o el queso que hayamos elegido ya os he dicho que podéis elegir el que más os guste esto lo dejo a vuestra elección encima del queso de mozzarella rallado ponemos la rodajita de chorizo picante o el ingrediente que hayáis elegido espolvoreamos con orégano y metemos en el horno a 200 grados precalentado hasta que el queso esté fundido que aproximadamente es unos 15 o 20 minutos una vez que lo tengamos listo sacamos del horno con mucho cuidado desmoldamos y ya tenemos lista nuestra pizza con base de patatas fritas mirar qué cosa más rica mirar ese queso fundido si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no te pierdas nadie me encantaría